Música Coasar TV, las noticias en breve Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se encuentra en Michoacán, donde sostiene reuniones con funcionarios de seguridad, presidentes municipales y diputados, y se analizan avances del acuerdo por Michoacán. El arribo del funcionario federal estuvo enmarcado por una serie de movilizaciones de comerciantes, ambulantes en los accesos a Morelia, bloqueos en calles del Centro Histórico y ex braceros en la puerta de casa de gobierno. En el marco del acuerdo por Michoacán, es indispensable que se incluya una estrategia que detone el desarrollo humano de los jóvenes, refirió el presidente de la Comisión de Jóvenes y Deporte del Congreso local, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, al descartar que en Michoacán 1.500.000 habitantes son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. Durante su tradicional operativo de regreso a clases, la Profeco en Michoacán realizó 43 inspecciones a negocios que expenden libros y papelería, uniformes y calzado escolar, de las que resultaron 29 establecimientos infraccionados, 7.017 artículos inmovilizados y un total de multas por 199.000 pesos, informó el delegado federal de la Procuraduría y Delfonso Mares Chapa. El 70% de restaurantes y bares y cafeterías han eliminado la práctica ilegal del cobro de propina obligatoria, dio a conocer el delegado federal de la Profeco en Michoacán y Delfonso Mares Chapa, quien precisó que aún es necesario erradicar este comportamiento en el restante 30% de comercios, con venta de alimentos y bebidas e invitó a los consumidores a reportar esa situación. Luisa Estela Marín León, presidenta de la Coparmex Michoacán, exhortó al denominado Magisterio Democrático a modificar sus acciones para evitar que paros y marchas atenten contra el derecho de los infantes michoacanos a recibir educación de calidad. La UBAC rindió protesta ante las autoridades educativas y del organismo empresarial, con el propósito de iniciar labores tendientes al fortalecimiento de la cultura emprendedora. entre la población estudiantil. En nuestro país se necesita trabajar por un cambio cultural respecto al valor que se da a la educación científica. Hoy el gobierno federal invierte 236 mil pesos anuales por cada delincuente preso, mientras que para cada universitario nicolaita tan solo 38 mil pesos, siendo que la Universidad Michoacana ocupa el tercer lugar nacional por la cantidad de investigadores que albergan en sus aulas, afirmó el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, durante la inauguración del segundo congreso del verano Nicolaita de la Universidad de Investigación 2013. Cuasar TV, las noticias en breve.